...que está realizando bajo el denominado Contrato.com el grupo de empresas Cartelone, Isolux y Exa. Contrato.com comprende la instalación, operación y mantenimiento de una línea de extra alta tensión que une las ciudades de resistencia a Formosa y también desde resistencia hacia Sáenz Peña y Monte Quemado. Bueno, el consorcio de empresas que se llama LIMSA, Líneas del Norte, tiene a cargo todas estas obras. En este momento, como ustedes bien saben, estamos en la estación transformadora Gran Formosa, cuya gran importancia es que va a permitir que la provincia de Formosa esté interconectada al sistema. A través de la línea que ustedes pueden ir ahí, ven que está llegando, se va a conectar a esta estación transformadora y en esta estación a ustedes les va a permitir tomar energía directamente del sistema de 500 kilovol a través de una reducción de la tensión con ese transformador de potencia que ven ahí. ¿Qué potencia tiene? Ese transformador tiene 300 MVA de potencia. Quiere decir que para la provincia, creo que el consumo de la provincia es del orden de los 180 MVA, le va a permitir, además de tomar directamente el sistema, que es mucho más confiable y más seguro, independizar, prácticamente independizarse de los otros servicios que actualmente tienen, lo cual les va a dar mucha más confiabilidad. ¿Y el señor que sabe que en los últimos días, con los intensos calores, la demanda del consumo de energía subió muchísimo? Incluso ayer el titular del EROF decía que Formosa lidera las provincias que aumentó su consumo en los últimos tiempos. Con esto, el verano que viene, ¿es otro el panorama? ¿Va a poder hacer frente a esta gran demanda? Desde el punto de vista de cómo van a estar conectados, sí, desde ya, porque ahora se conecta a un sistema más confiable y más seguro. Las condiciones del sistema de distribución de las provincias yo las desconozco. O sea, lo que sí podemos decir es que ahora están conectados a la fuente, digamos, más segura de energía, que es el sistema argentino de interconexión que transmite energía en 500 kilovolts. ¿La línea de 500, el trasformador de 300, llega a Formosa y de acá, ¿hasta dónde se distribuye? Bueno, la línea termina acá. Lo que yo le conté al principio es que el grupo, además de empresas que se llaman Linsa, tiene, la línea esta viene desde la Resistencia y también hay una derivación hacia Sáenz Peña y Monte Quemado, en 500 kilovolts. Ahora, ustedes acá, lo que se está abriendo es esta línea que va desde Formosa a Pirané, va a entrar a la estación transformadora, allá de 132, porque esto no se... Y ahí les va a permitir alimentar Pirané desde acá y también Formosa desde acá. Y además hay otro proyecto futuro que es todas las líneas que se derivan allá hacia, creo que hacia Clorinda y otros servicios, también van a entrar y van a quedar alimentadas. Ese es un poco el...